Hola, soy Andrea Dapiebe, Head of Latam, para Biogen. Trabajar en una empresa líder como Biogen, que tiene el foco en la innovación y ser pionera para seguir desarrollando productos que dan apuestas a tratamientos insatisfechos, me dan la oportunidad de cumplir un viejo y siempre presente sueño, que es trabajar por y para los pacientes y sus familias. Eso es lo que más valoro, poner foco en los pacientes. Creo que uno de los puntos más importantes que yo veo a lo largo de mi carrera es el foco en los pacientes. Esto realmente es el sueño que tuve siempre, desde que empecé como visitadora médica hasta en mi actual rol. Poder hacer esta diferencia en los pacientes y en sus familias es algo que me atravesó durante estos 27 años de carrera. Hay otros pilares también sumamente importantes. Uno tiene que ver con el desarrollo de equipos. Cuando uno puede identificar miembros que necesitan seguir desarrollándose, es una tarea divina para todo líder y realmente disfruto mucho poder encontrar o poder ayudar a los diferentes miembros de los equipos a lograr su mejor versión. Y en tercer punto, algo que he descubierto quizás en los últimos años, que además como farmacéutica también me da mucho placer, es haber desarrollado programas para mujeres en ciencia. Esto nos ha permitido motivar e impulsar a más mujeres, a más chicas, a sumergirse en el mundo científico. Solo por un ejemplo, en el último año hemos impulsado a 10 chicas de colegios secundarios a seguir una carrera universitaria en ciencia. Y eso es un culto privilegio, un honor que me llevo mucho a punto en mi corazón. Sin lugar a dudas, en este rol de que la TAM en va a llenar la oportunidad de conocer distintas culturas, distintas miradas. Esto sin lugar a dudas enriquece, me enriquece a mí como profesional, pero enriquece a toda la región en poder estar trabajando de manera conjunta. Liderar a mujeres, liderar a hombres, a todos los equipos que son altamente eficaces, pero sobre todo que todos nos enriquecemos de la diversidad que hay acá en Latinoamérica.